Dale a like y suscríbete. Yo era una chica de papá y mamá, hace poco me gustaba Justin Bieber y ahora veo YouTube. Pero ahora me cambio la mentalidad y me he hecho un setú y escucho música dapste, po, 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 dapste. Esos músculos y abdominales mojaban mis bragas y ahora ya no. Me pone más un tatuaje del celda y una vagina. Soy lesbiana o quizás bisexual. Las bananas que me ponían ya no me gustan a no ser que esté muy borracha. Todo comenzó por una amiga que era una lesbiana de toda la vida, o de hace un par de años. Entonces descubrí que yo también lo era, no es una moda, llevo vida de bollera, me gustan las peras. Como soy una lesbiana, ahora también soy muy graciosa. Me he hecho un canal en YouTube, que moderna soy. Dale a like y suscríbete. Soy lesbiana o quizás bisexual. Las bananas que me ponían ya no me gustan a no ser que esté muy borracha. El tiempo ya ha pasado y comer solo rajas me ha decepcionado. Tengo ganas de rabo, vuelvo a ser heterosexual. No soy lesbiana, ahora soy heterosexual. Tengo novio y ahora soy filiformal. A no ser que esté muy borracha. Xurman Vídeos.